Siete de la mañana con cuatro minutos, información de última hora contigo Enrique Luna, ¿en dónde estás exactamente hermano y qué estamos viendo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me encuentro en lo que es la colonia de ampliación Daniel García, la alcaldía Miguel de Algo, donde un tráiler chocó contra lo que es la banqueta, como puedes observar con imágenes de su compañero Hermidio Serrano. Un tráiler de la empresa Doom iba desagradablemente a exorciar, perdió el control y fue a impactar contra lo que es la acera con dirección a lo que es el sur, repito, en la lateral de Periférico Sur, en la colonia de ampliación Gabriel García. Este vehículo ya subió con un efectivo policial para ser trasladado al Ministerio Público, sin embargo, pues dejó hecho todo un desastre de esta acera, la cual se mantiene por estos momentos cerrada. A los peatones. Te comento que afortunadamente no hay ninguna persona herida, solamente daños materiales considerables, como puedes observar. Ahí se ve el desastre, enlodado inclusive está lo que es esta parte del periférico, pedazos de árbol, del mismo tráiler y es los únicos daños que podemos observar. La realidad está un poquito complicada por este incidente, se cerró un carril de lo que es el periférico sur, por lo que tome calma para cruzar lo que es avenida Constituyentes, ya que el tránsito es bastante severo por estos cortes viales. Ahora ya el conductor, como la empresa dueña de ese tráiler, tendrá que pagar los daños ocasionados, como puedes ver, inclusive este árbol que fue lo que resultó dañado. Así las cosas. De acuerdo, Enrique. Oye, de la información que has podido captar ahí con las autoridades, ¿cómo por qué se le cruzó la banqueta al tráiler, Enrique? Posiblemente pestañeó, estaba cansado, se dice el hombre. Una pestañadita, perdió el control y fue a parar a lo que es este pobre árbol, como puedes observar. Es una causante probable, pero ya será el viseo político quien defina qué es lo que ocurrió y los daños que se deban pagar. De acuerdo, Enrique. Qué peligrosas son esas dormiditas, ¿eh? Qué peligrosas. Nosotros seguiremos al pendiente, Enrique. Muchas gracias. Por eso hay que dormir bien y manejar. No manejes cansado, por favor. Correcto, correcto totalmente, Enrique. De acuerdo contigo. Muchas gracias y buenos días. Hasta pronto.